¿Ha habido un incremento de casos de influenza? Sí, sí ha habido. Esta época se nos retrasó frente a lo que normalmente sucede. Entramos tarde, digamos, a la etapa de la influenza estacional. Debemos haber alcanzado ya cerca, alrededor de 4 mil casos de influenza, de los que tenemos estudiados, notificados y la confirmación del laboratorio. Estamos lejos de vivir 2009. En 2009 se presentó un virus al que no teníamos el gusto de conocer o el disgusto de encontrarnos con él. No teníamos la certeza de cuál podía ser la letalidad de un padecimiento causado por ese virus.